En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Tzolkin simple, conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al gran espíritu. Domingo 10 de junio del 2018 Tenemos el día de la noche rítmica. Wak Akbal Elkin 123 Con el tono 6 equilibramos lo emocional, mental, físico, espiritual en nuestras vidas Para alcanzar el propósito del espejo, vernos reflejados en los demás Nos reflejan nuestro espejo ahumado, nuestras sombras Reconocer las sombras Todos poseemos sombras, luz y sombra Las sombras encierran el mayor potencial de luz Es cuando las negamos que nos someten Y lo hacemos a través de la energía de Akbal La noche Prestando atención a nuestros sueños Siendo más intuitivos Los sueños son viajes astrales La noche La noche Akbal Es ese oscuro misterio Que nos brinda descanso Paz Sanación Entendimiento Pasamos La tercera parte de nuestras vidas Soñando Soñando Durmiendo Los sueños son viajes astrales Que hace el alma Para alcanzar Mayor entendimiento Guía Hoy es un excelente día Para realmente prestar atención a nuestros sueños Todos soñamos Pero a menudo no los recordamos Una técnica que ayuda para recordar los sueños Es levantarnos una hora antes De lo que usualmente lo hacemos Y volvernos a dormir Es probable que en ese espacio recordemos los sueños Y cuando nos despertamos No movernos Los primeros 10 segundos Es probable que tengamos todavía la sensación Tener Algo para grabar o escribir Tener una intención clara en la noche anterior Hay un enlace En Factormaya.com Si desean descargar Un archivo PDF de un libro Que para mi es Llegó a A través de unas sincronicidades Maravillosas Y me ha ayudado muchísimo Es el Diccionario de simbolismos De los sueños de Sir Rod Si hay muchos sueños Que no entendemos Pero hay ciertos simbolismos Por ejemplo Puede haber agua ¿Verdad? O a lo mejor Por ejemplo Puedes Sentirte perdido Puede haber fuego O etcétera Entonces esos simbolismos Y este es un estudio Maravillosisísimo De realmente El simbolismo Que nos da Para tratar de entender Por ejemplo Yo he tenido Un Tiempo Ya unos meses Que he estado soñando Con que me pierdo Que llego a ciertos lugares Y que no conozco ¿Verdad? Y como que ando ¿Dónde estoy? ¿Verdad? O sea Y ando como buscando Bueno Y como llego a mi casa ¿Verdad? Y me voy Y entro Y salgo Y todo Entonces en este Diccionario Es muy interesante Que habla de muerte Y renacimiento Y si Entonces Es de gran ayuda Porque no ha sido Solamente una vez Estoy en diferentes espacios Y Y son lugares Así que Ya sea naturaleza O en alguna ciudad Y todo Y yo ando caminando Pero no sé Dónde estoy realmente O sea No me espanto Ni nada Pero no sé Dónde estoy Y estoy Bueno Al menos voy a encontrar Alguien que me pueda guiar O que me pueda decir O eso Y bueno Es muy interesante Entonces Si desean descargarlo Pueden En Factormaya.com Hay un enlace Que dice más Ahí le dan Y abajo sale Una pestañita Y hasta abajo Esta que dice Diccionario Cirlot Se los recomiendo Mucho Y ver más Los sueños Porque nos dicen Mucho ¿Verdad? También he soñado Mucho con agua Diferentes Diferentes situaciones Y simbolismos Que nos ayudan A entender más El sueño Es importante Nos dice Cómo estamos Vibrando Cómo nos sentimos En el sueño Si sientes Ansiedad Si sientes Miedo Si estás en paz Te va a decir Mucho de cómo Estás vibrando Y en nuestro sueño Realmente es nuestra alma Muchas cosas Que reprimimos Porque una cosa Es cuando estamos Actuando El sueño Nos dice mucho De nuestro trabajo Álmico De realmente La esencia De nuestra alma Porque a menudo Somos muy mentales Y nos han enseñado No, no tienes Que hacer esto No tienes No tienes Que hacer el otro Por ejemplo Los hombres No, un ejemplo En la cuestión Sexual ¿Verdad? Hay muchos Muchos hombres Que por ejemplo Si son religiosos ¿No? Totalmente se reprimen Y lo ven Y lo ven como malo Y todo eso Y entonces En lo mental Por lo moral Decimos No, es que el sexo Es malo Y esto Pero en los sueños Ahí sale la realidad Y el alma A lo mejor A lo mejor Tienes encuentros Sexuales Con diferentes Personas Y todo eso Pero dices Hay nada más Fue un sueño Eso tiene que decir Mucho de tu alma Realmente Tu esencia O sea Porque aquí Es más la mente Lo que entra Y no lo hacemos Nos reprimimos Entonces Darnos cuenta Porque se expresan Muchas Muchas de nuestras sombras De lo que reprimimos En los sueños Salen Como somos Realmente Entonces Prestar atención También La noche Es la intuición Ser más intuitivos Porque la mayoría De las personas Somos muy mentales La intuición Es el sexto sentido El tono seis Es el tono rítmico En numerología Maya La barra Y el punto Y es el equilibrio Recordándonos Mantener El equilibrio En diferentes aspectos En nuestra vida Prestar atención A lo físico El cuerpo físico Conocernos Amar el cuerpo Cuidarlo Es el templo del alma En lo mental Manejar la mente En lo que nos maneje En lo espiritual Y en lo emocional Sentir las emociones Pero no consentirlas Como la mayoría Somos muy emocionales Y las emociones Nos controlan Mantener el equilibrio En esas cuatro áreas Nuevamente Nuevamente Nos guía la noche La energía Es más intensa Y prestar atención A esos sueños Realmente Estoy haciendo Un gran trabajo Con los sueños Porque Ponte a pensar Pasamos la tercera parte De la vida Durmiendo y soñando Y soñando Nos enseñan Que no tienen nada Que ver Sueñas por así No Para los mayas Tienen mucho que ver Nos dicen mucho Si nos ponemos Realmente a prestar Atención Y estudiarlos Entonces Este diccionario De Cirlote Es maravilloso En verdad Tómense el tiempo Y dedicación Y les aseguro Que la vida Va a mejorar Muchísimo Porque Es una herramienta Más Y bueno Continuamos En la onda Encantada De El espejo En el Peldaño Número 6 El espejo Estos 13 días Nos invita A prestar atención A nuestras relaciones Son un espejo Las cuales Nos muestran Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Lo que nos molesta De los demás Es algo que Proyectamos Que es recomendable Trabajar en nosotros Lo que nos choca Nos checa Y este es un concepto Que es fácil No es fácil De digerir Es fácil Crear Juicio en los demás Y no ver En nosotros Cerrar ciclos Si hay alguna relación Un trabajo Alguna situación Que has postergado Y es el momento De cerrar ciclos Hazlo La energía Te va a ayudar Para fluir Poner orden En nuestras vidas Gratitud infinita Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Que te ayuda A conocerte más A través de un legado De los ancestros Conocer las Tendencias En luz En sombra Conocer Tus propósitos Porque son varios propósitos Tus dones Tus desafíos Archivo PDF 50 páginas Y video personalizado Compartiendo información La cual es una herramienta Aparte Estoy dando Gratuitamente Un arma Varios audiolibros Que son de gran ayuda En tu camino Del despertar Si deseas apoyar Cualquier tipo De ayuda económica Me es de gran ayuda Especialmente Ahorita que estoy Sosteniendo Apoyando A 10 gatos Y Y a 3 perritos Que bueno Que los han visto Por aquí Y el alimento Y todo eso Entonces me ayuda Muchísimo Que el gran espíritu Te Multiplique Tu generosidad Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento Y la cash Te reconozco Valoro Y respeto Hay un Unacu Eva Maya En la ropa Unacu